¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Cancunchan y Contrapunto Noticias? Hoy estamos en una emisión más en el cuarto de sal. Y más. Dicen que lo que menos pensamos cuando nacemos es cuándo vamos a morir. ¿Cuándo vamos? Sin embargo es algo lo que tenemos seguro en esta vida, ¿no? Hay que planearlo bien. Claro. Y que nos recuerden bien. Y hoy tenemos una entrevista muy interesante que nos va a hablar precisamente dónde quiere terminar tu cuerpo, dónde deseas terminar tu cuerpo. Pues hoy vamos a hablar con Alexis de León de un proyecto muy interesante que se llama Bosques de Paz. ¿De dónde nace este proyecto? ¿Cómo surge la idea? Muchas gracias por la invitación. Bosques de Paz nace a través de la historia de un compañero nuestro. En su vida, hace tres años la había tocado tres veces la muerte en su familia. Entonces, él presentando toda esta parte que tuvo de cerca, que se sintió triste, todo ese año fue muy, muy triste para él. Entonces, se puso a investigar de cómo podía ser para cambiar y transformar esta industria que por muchos años no ha tenido ninguna innovación. La industria funeraria, que es de lo más cúnebre, lo más triste. Exactamente. Y como tú comentabas, lo que tenemos seguro en la vida son dos cosas. Te faltó una. ¿Cuál? La muerte y pagar impuestos. ¡Qué bueno! Entonces, a través de eso él se puso a investigar, Alfredo Formal, que es nuestro fundador, y encontró un concepto muy parecido en Europa, mediante el cual él tomó la idea, lo tropicalizó y lo trajo el concepto para acá, el cual está plasmado, buscando plasmar la cosmobus, la producción de la región maya, a través del árbol de la ceiba, el cual conecta el inframundo con lo divino. Es que es el puente de la... ¿Y en qué consiste esto, Alex? Vos que sepas, lo que se hace es, en unas urnas biodegradables, que son estas, si gustan verlas, son hechas de fibra de coco 100% artesanales. Estas se están elaborando en una comunidad que se llama San Silverio. Ellos nos apoyan con la creación y el 70% de los ingresos van a dar a esa comunidad. Pues esa es una urna, donde una urna que luego del proceso de cremación... Exactamente, aquí se deposita la ceniza y encima de él se planta el arbolito. ¿Esto queda abajo? Esto queda abajo o a un lado. Esto es una bomba de nutrientes para el medio ambiente y para los arbolitos. Porque, de alguna forma, los cuerpos, como están actualmente sepultados, generan lexiviados. Como tú sabes, en la región aquí tenemos el manto freático. Entonces, imagínate, con toda esa descomposición, el cuerpo, con los formaldehidos, con el tratamiento de las maderas que se tienen... Hay una contaminación. ...se contamina el manto. Entonces, tú dime dónde va a parar todo eso. Entonces, con el crecimiento exponencial que está habiendo aquí en la zona sur, creemos que con este tipo de proyectos apoyamos a la naturaleza, apoyamos al medio ambiente para poner nuestro granito de arena. Claro. ¿Este es la lápida, el tipo de lápida que van a utilizar? Sí, este igual es de madera recuperada. De igual forma, en la región que te comentaba, se va a hacer el tratamiento y se va a plasmar aquí un mensaje que quiera poner la familia. Otra de las innovaciones que tenemos es que va a tener un código QR en el cual nosotros nos vamos a encargar de hacerle una memoria a la persona que se está sepultando. Tú me puedes pasar videos, tú me puedes pasar fotos, lo que ustedes quieran. Es un concepto innovador y muy atractivo. Claro. Sé que nada más me gustaría leer, pues, el lema que tiene es el proyecto es Bosques de Paz. Si en lugar de lápidas se plantaran árboles en nuestro honor, los cementerios serían santuarios para honrar la vida. Es algo bien llegador, porque otro que mucha gente que ya está... Y aparte, qué forma muy especial de recordar a la persona. Imagínate que con tu celular agarras tu QR y inmediatamente vas a ver en tu celular a la persona cómo fue o algo que le... Lo que se busca es plasmar el árbol genealógico de la familia porque se va perdiendo esas raíces, ¿no? Se va perdiendo esa... Y el árbol es vida, ¿no? Simboliza vida. Entonces, a través de la muerte, las personas vivas... Seguimos creando vida. Seguirán vivas. Seguimos preservando el medio ambiente. Y nosotros, por cada arbolito que se siembre, nosotros en otros lugares de la región, ya sea aquí en Cancún o en otros lugares que se necesitan, vamos a sembrar dos más. Se van a construir con el medio ambiente de manera brutal, ¿no? Así es. ¿Dónde están ubicados, Alexis? Estamos ubicados en las salidas en la carretera de Valladolid, en el Tronco, en un fraccionamiento que se llama Bosques del Caribe. Ahí va a estar los bosques de paz próximamente a partir de marzo de este año. Aparte, los pueden encontrar en una página web, ¿no? Claro que sí, tenemos nuestras redes sociales, en Bosques de Paz Cancún, los pueden encontrar en Facebook, en Instagram y también tenemos la página bosquesdepazcancún.me. O sea, contratan un servicio como un servicio funerario normal, pero el ritual es llevar las cenizas en esta urna y depositarlos. Incluso, Sergio, bueno, a mi parecer se debe de cambiar ya lo que son los funerales. Los metales y todo eso. Sí, o sea, y ya no ir de negro ni ir a llorar, no, debe ser una fiesta, o sea, bajo las circunstancias que sean, debe ser una fiesta, o sea, ya no la tristeza, o sea, porque nuestros familiares van a descansar. Bueno, yo no coincido mucho contigo porque cuando la muerte sea natural, sí, te entiendo que sí, pero cuando te acabe una bala, yo no creo que vayas bailando ni nada porque te acaba de estruncar la vida, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Cuando te pones normal, cuando te llegó el tiempo por una enfermedad. Sí, pero tampoco le vas a dar un final triste, o sea, llevarlo a un cementerio u olvidarlo, ¿no? A lo mejor si hay posibilidades, porque también esto tiene un costo. Y eso tendría mayor impacto si se hace de esta forma, porque, bueno, sí estamos trabajando también con un instituto de tanatología, aquí también tenemos la alianza, entonces se le da seguimiento. Sí, le da apoyo. Si esta persona falleció de una forma abrupta, se le da el acompañamiento a los seres queridos para que lo acepten, puedan pasar su etapa de duelo y puedan tener mayor aceptación a la muerte, ¿no? Que, pues, a todos les va a tocar en algún momento. Entonces, de esa forma nosotros nos aseguramos que, pues, como tú comentabas, que no sea triste, ¿no? En un momento. Y no ir a un panteón y estar ahí con las lápidas, vayas ahí donde hay árboles, que sabes que está un familiar ahí, pues, dando vida al árbol y ese árbol, pues, da vida también, ¿no? Porque a través de ellos respiramos lo que producen. Y yo les lanzo aquí una pregunta a ustedes y a la gente que nos está viendo. ¿Cuántas veces hemos visitado un panteón en los últimos años? Yo no voy a los panteones. ¿Por qué? Porque precisamente es una industria triste, fúnebre, en la cual se siente una vibra diferente. Entonces, imagínense, como tenemos nuestro eslogan, si en vez de ir a un lugar de esa forma plantamos arbolitos y honramos la vida a través de un santuario, pues, cambia completamente el concepto, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Se siente en armonía. Oye, Alexis, ¿eso también tiene un costo? ¿Qué costo tiene? Sí, claro. Es importante también que conozcan. No solo el proyecto, que me encanta el proyecto, Alexis, es un egresado de una universidad local. De la Nahua. Ah, bueno, de la Nahua. Y este, y trae este proyecto, es interesante de todas las personas que están participando y bueno, ¿qué costo tiene? Ya en marzo abren este, ¿no? En marzo abrimos. Ahorita tenemos una preventa con el 50% de descuento para quienes gusten adquirir los servicios. Hay que apartar el terreno, como tú dijiste, hay que preocuparnos por apartar el terreno porque luego en los pateones tradicionales están agotados los terrenos, ya no hay fosas y bueno, luego te esperan tres días a ver dónde te mandan, ¿no? De hecho, no sé si sabían, pero hay un dato duro de la población en general mexicana, solo el 2% prevé la muerte. Sí, sí, es lo que menos piensa uno. Cuando llega el momento, toda la transición la pasan uno, pues con la preocupación y luego de dónde sacamos el dinero. Exactamente. Lo importante es que si nosotros empezamos a planear para ese momento, nos va a salir muchísimo más barato, nos ahorramos los malos, los tragos amaros que muy probablemente A la familia, claro. Le ahorramos broncas a la familia. Se ahorran broncas y le sale más barato, porque como todos sabemos, al paso del tiempo pues todo va incrementando, ¿no? Exactamente. Ok, entonces hablamos contigo, nos haces el 50 de descuento. 50 de descuento, paquetes a partir de 16 mil pesos, bueno, que es el precio que se va a liberar, una vez que se llenó del 50%, hasta los 160 mil pesos, que son los árboles familiares, que ya incluye 6 familiares. Y otra cosa muy importante que se me había olvidado comentarles, también vamos a aceptar mascotas. Yo también, porque luego ¿dónde llevan a las mascotas? Es lo que te iba a decir, las mascotas son también parte de la familia. Sí, son parte de la familia. Son parte de nosotros, ¿no? Ellos tienen un pedacito de nuestro corazón, entonces también vamos a aceptar mascotas. Desde una mascota en el árbol sencillo, hasta en el árbol familiar que van a ser 4 disposiciones de mascotas. Maravilloso. Maravilloso, la verdad. Alex, ¿ya tienen contrataciones? Ya, ya tenemos contrataciones. Ya tenemos gente con la espera, en la cual nos vamos a apoyar para hacer nuestro lanzamiento. Y sí, ya tenemos gente que ya nos compró para... Que está interesada en ese nuevo concepto. Así que, pues, vayan ahorrando, vayan pensando dónde quieren depositar sus cenizas, porque luego, pues, como tú dices, uno no sabe, los hijos no saben qué hacer, dan vueltas y si quiere visitar después a un familiar, pues, sabe que va a ir a ver un arbolito. Por ejemplo, yo, práctico rápidamente, cuando falleció mi mamá, sí la incineramos, porque ella sí quiso. Y una porción de sus cenizas las voy a depositar a un árbol cerca de una playa. Y entonces yo, cuando quiero ir a la playa, voy a ese árbol, porque sé que ahí está. Y la recuerdo es diferente, no me vas a dejar mentir. Sí, claro, por supuesto. Es diferente, porque tú dices, no voy al panteón a ver más tumbas, ¿no? O sea, voy a la playa, sé que en ese árbol me siento, ay, perdón, me emocioné, porque es muy interesante, entonces, este, pues, es más agradable. Sí, una manera muy diferente de recordar a tu familia, ¿no? Muy diferente de la recuerdas, no con pesadez, sino dices, ay, pues, aquí está mi mamá, aquí está el árbol, ¿no? Y platico con ella, y si voy a la playa y llevo mi comida y me pongo a sentar y cosas de esas, ¿no? Entonces, es más atractivo que ir a un cementerio. Entonces, esta idea me encanta. Cuando me dijeron, oye, hay un proyecto así, vamos, a entrevistar. Ya saben que aquí, que nos digan un proyecto, la verdad, que tenga mucho sentido y que nos suene, pues, es importante invitarlos. Oye, sé que también tenemos casa llena. Sí, ya en unos momentos vamos a hacer una rueda de prensa de luchadores de la Arena Revolución. También que los luchadores pongan atención para ver cómo quieren terminar después de su lucha. Alexi, te agradecemos tu tiempo, agradecemos ese interesante proyecto que tienes en puerta, ya está más, 90% de avance, no solamente esperando la fecha para echarlo a andar. Y seguramente muchos, muchos van a sumarse a este proyecto porque es sumamente interesante e innovador. Muchísimas gracias por la invitación. Muy innovador y muy interesante, Alexi. Así que, están las puertas abiertas de Cancún Channel Café para venir después a platicar, pues, cómo va. La inauguración, ¿cuándo dices? Tentativamente está para el 21 de marzo. Día de la primavera. Día de la primavera. Día de la primavera, exactamente, para hacer, pues, un ritual y para agradecer por la oportunidad que nos está dando la vida, ¿no?, de poder cambiar este concepto y poder aportar nuestro granito de arena a la naturaleza. A la naturaleza. A la Pachamama. A la Pachamama. Pues, muy bien, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí. Y, pues, Sergio, se nos acabó el cuarto y nada más porque tenemos una conferencia de prensa ya próximamente desde aquí. No se la pierda. También la vamos a transmitir desde Cancún Channel. Y aquí están los luchadores. De la arena revolución. De la arena revolución. Y prometí que próximamente voy a ir a ver una lucha. Entonces, Sergio, tenemos que, me dijiste que sí, vamos a ir. Sí, sí, vamos a ir. Hasta mañana. Muchísimas gracias. Pásenla bien, cuídese mucho y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.